La pandemia de COVID-19 mantiene en un periodo de reducción, pero como hemos comentado en semanas recientes, ya completamos siete semanas de una reducción más lenta, comparado con las primeras cinco semanas del año. En general, se mantiene la ocupación hospitalaria en niveles mínimos de 5 y 1 por ciento, respectivamente para las camas generales y camas con ventilador, y la mortalidad se mantiene en siete, en dos dígitos, un poco por debajo de dos dígitos del promedio diario de defunciones. Seguimos con la vacunación de niñas y niños de 5 a 11 años de edad.